Sentimiento Siento haber tardado tanto en reaccionar Y ahora estoy perdido en soledad Por si un día vuelves, tengo cerveza fría en la heladera Y un corazón que todavía espera en la repisa foto de los dos Por si un día vuelves, haré negocios con la primavera Para que entiendas que este loco espera Más que un buen tiempo para nuestro amor Vida mía, siempre con sentimiento Ahora que los domingos resultan tan tristes Abronto el mate pero no viniste y por costumbre lo vuelvo a enfriar Ahora voy descubriendo todos mis errores Daría la vida porque me perdones y tengo miedo de no verte más Siento haber tardado tanto en reaccionar Y ahora estoy perdido en soledad Por si un día vuelves, tengo cerveza fría en la heladera Y un corazón que todavía espera en la repisa foto de los dos Por si un día vuelves, haré negocios con la primavera Para que sepas que este loco espera Más que un buen tiempo para nuestro amor Sentimiento y pasión Sentimiento y pasión